¡Hola, amores! Bueno, lo primero que preguntaréis es que ¿dónde estoy? No suena nada a esta casa. Obviamente, como iba a sonar, nunca la he subido. Y como habéis visto en el título, sí, me he embudado. Todo ha sido lo imprevisto. Os cuento. Yo vivía en una casa y enfrente de mi casa estaban levantando unos edificios que todas ya están levantados. Yo tenía previsto mudarme a los 3-4 meses, desde ahora, o sea, me mudaría a febrero o así o en marzo. ¿Qué ha pasado? Que al estar en obras, las obras llegan al edificio y a la puerta de mi casa. ¿Qué pasa? Que ha habido una fuga de agua debajo de mi casa y la mudanza ha sido en el mismo día. Me han dicho que me tenía que ir porque había peligro y que me tenía que ir. Me puedo quedar aquí provisionalmente hasta que mi casa nueva se reforme entera o me puedo quedar aquí para siempre. ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé. Ya he seguido viendo con el tiempo. Esta casa es enorme, se me hace gigante. O sea, esto es el salón, un cachito de salón. Es enorme. La cocina, como una de estas para la lavadora. Un pasillo gigante, un baño enorme, unas habitaciones gigantes. O sea, se me hace todo como estoy en la mansión. Es todo rarísimo. Pero bueno, que sepáis que a partir de ahora hasta por lo menos cuatro meses o no sé si va a ser para siempre. Aquí van a ser mis vídeos. Estoy un poco más a gusto porque esta casa es gigante. La voy a poder adornar en Navidad. Voy a hacer un montón de cosas. Creo que aquí los vídeos van a salir muchísimo mejores. Tengo unas puertas de luz. Muchos me decís, haz host tour. No voy a hacer host tour porque no me gustan ese tipo de vídeos. No es por una casa, no es por otra casa. Es que no me gusta porque creo que es una parte de privacidad. Por eso que no os extrañéis, que no pasa nada. Muchos de mis estragas se preocuparon porque no di señales de vida. Y claro, fue un día y me dijeron que tienes que salir de esta casa ya. Y claro, me dejaron en la calle y me dijeron que tenemos que dar una casa provisionalmente o a lo mejor luego la otra. Te la quedas para siempre y luego renuncias a la nueva. A ver qué hacemos. Y bueno, me mandaron aquí pero tuve que dejar a una niña y yo estaba mala. lloviendo, o sea, era un caos todo el mundo en la calle porque yo no fui la única que envió de mi casa. O sea, muchos vecinos se han ido y es más, casi todos estamos en el mismo portal. Les han mandado un poco más lejos. Estamos cerca de un centro comercial. Está la verdad que está súper bien. Y os voy a enseñar solo la ventana del salón para que veáis qué enorme es y la luz que me puede entrar. Ahora hace malos días, está lloviendo, entonces mucha sol no va a entrar pero que estoy muy bien en esta casa. Lo único que no me acostumbro es el frío, ¿no? Porque al ser tan grande no es calientita. O sea, yo tenía una casa chiquitita que estaba muy a gusto y era calientita y entonces esta está un poquito congelada. También llegué ayer por la noche. O sea, es que fue todo un caos y digo, quiero grabar pero ¿cuándo grabo? Y me he levantado, que son a las 10, digo, voy a grabar un vlog y bueno, voy enseñando por qué me he ido de mi casa tan pronto y bueno, espero que me hayáis entendido bien. Os voy a enseñar la ventana gigante que os estoy diciendo. Mi casa es entera blanca, ¿vale? O sea, es enorme, es una pasada y mirad esta ventana. Aquí tengo a mi chiquitita que como veis sigue malita y yo estoy mala también. Nos vamos a vestir ahora porque vamos a ir a la farmacia. Necesito bajar a la farmacia a comprar unas cosas y luego cuando venga mi marido de trabajar, que viene de las horas cuatro, vamos a ir a comprar de comer porque no tenemos nada, nos hemos ido sin nada. Así que ahora me voy a empezar a vestir y a la niña la tengo que vestir también. He salido de la farmacia y no he podido grabar mucho porque está lloviendo, como veis. La niña tiene el plástico en el carro y no cae agua, pero vamos, que hace un frío. Parece que estamos, vamos, en el polo norte. ¿Con quién hablas? ¿Eh? Mamá. 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 Pues nada, ahora lo está dando por hablar un montón, no sé por qué, pero solo hay que eso. A tanta y palabras sueltas. Mi niña se ha quedado dormida ya después de tanto hablar. Está aquí durmiendo y yo pues tengo que hacerme la comida, pero no tengo mucha hambre ahora. Y estoy viendo Masterchef porque yo siempre me lo veo, me encanta. Y estoy viendo la temporada que ya la semana que viene la final y estoy viéndomelo y estoy esperando que venga mi marido que llega a las 4, o sale a las 4, no sé, llega a las 4 creo, dentro de las horas o así y vamos a ir a comprar. Como veis, la niña sigue malita porque no respira bien todavía. Y veis aquí la luz que hay en esta casa, o sea, es increíble. Es todo de blanco y hay muchísima luz. O sea, voy a hacer aquí unos vídeos increíbles, de verdad. Aquí me vais a poder pedir más vídeos porque voy a poder traernos un montón porque de verdad tengo aquí mi lado de pared blanca para hacer vídeos, fotos y de todo. O sea, que me vais a poder pedir un montón de vídeos por los comentarios porque os los voy a hacer, os lo prometo. Ya hemos puesto los cables de la tele, por fin, ya tenemos tele y tenemos internet. Por eso si he tardado en subir vídeos es porque no tenía internet y ya puedo empezar a gritar vídeos. Quiero decir que no, no fuimos imprevistos, no fuimos un día todo para un día para otro y de momento os tenéis que ir y nos tuvimos que ir. Me acabo de lavar los dientes ahora y tengo los labios súper malos. Mirad cómo tengo todo esto de arriba cortado. Me duele un montón y me acabo de desenredar el pelo que tengo el pelo como una loca y me voy a hacer una coleta y me voy a empezar a recoger porque me toca barrer y fregar. Esta casa es enorme para limpiarla pero voy a hacer un cubo, bueno, voy a barrer primero, voy a hacer un cubo y voy a fregar todo. ya he fregado toda la habitación y os voy a enseñar un poco por encima cómo es, es súper básica pero me encanta. Ya he fregado todo, por fin he acabado, esta casa es enorme, se me tarda un montón en fregar todo y lo que os estaba diciendo antes que no sé si lo he dicho al principio y es que nos tuvimos que ir de un momento para otro, cogimos todo lo que pudimos, o sea, fue una mudanza en media hora y corriendo todo, o sea, fue una angustia, un momento de agobio, de llorar, de tristeza, pero bueno, luego nos pasaron a esta casa que es enorme, estamos bien, no sabemos si nos vamos a quedar aquí para siempre o si nos vamos a ir a los pisos nuevos que están haciendo, que están construyendo, que son los que tenemos y hasta que se hagan ya veremos si nos quedamos aquí. Seguramente que la Navidad la pasemos aquí, así que adornaremos la casa juntos con vosotros. Ven, ¿dónde vas? Ven aquí. Ven. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando a ver qué hay por la ventana? ¿No me muerdas? Bien. No se muerde la mami. Aquí tengo el sándwich de la bebé que se lo va a comer y aquí tengo el mío. ¿Come? Toma un cachito de sándwich. Cógelo bien. Aquí estamos trasteando un poco. ¿Dónde vas a por el ordenador? No, 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 no. Toma, juega con el bebé que tienes aquí. Sabes, es hora de hacer la cena. No. ¿Quieres cenar hoy? No tengo ni idea de qué hacer. oye, No, no se dan golpes con mi mando. ¿Dónde vas ahora? Deja el mando. Voy a preparar una niña, una lasaña de esta de bolo niñesa, le voy a dar como un trocito, o sea, la mitad, la otra mitad para mí. Son de estas lasañas que se meten enteras con el horno, bueno, lo que estamos en el plástico, le metemos al horno y se hacen en media hora o así. Ya tenemos la lasaña hecha, lo que voy a hacer ahora es que la voy a partir por la mitad y le voy a echar un cachito a ella y otro. Bueno, amores, siento que este vídeo haya sido tan corto, simplemente era el foco de explicaros el por qué me he ido de mi casa, dónde estoy, qué ha pasado y nada, que no os preocupéis, que está todo genial, que estoy muy bien y que van a venir unos vídeos maravillosos, que en breve empiezan los vlogs más y así que nada, que muchas gracias por verme y un beso a todas. Gracias. 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 Gracias.